¿Qué es la dieta 3x1? Constantemente recomiendo ese tipo de alimentación a mis pacientes en consulta, por tanto ese video va específicamente para ellos, pero bueno, si no es tu caso, pues también puedes beneficiarte de la información que dejaré en ese video. La dieta 3x1 es un tipo de alimentación o de dieta, decirle dieta realmente es muy entre comillas, porque realmente se trata de una forma de vida, una forma de alimentarse, de forma natural, de una forma que no es restrictiva, no se trata de aguantar hambre y que realmente es muy útil para el manejo de todo tipo de enfermedades, porque partamos de ese hecho, que nuestra salud depende más del 50-60% de nuestra alimentación, gran parte de nuestro bienestar depende de lo que comemos, de hecho, hay un adagio muy conocido dentro del mundo de la salud y es que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, entonces de hecho, gran mayoría de las enfermedades están relacionadas a los malos hábitos de vida, a los malos hábitos alimenticios o dietas, que son realmente muy malas de pronto hasta por cultura, ahora bien, es la dieta 3x1 nuevamente, entonces una dieta que está basada en tres alimentos tipo A o amigos de la salud o que engorda, entonces los alimentos tipo A son aquellos que van a generar picos de insulina muy leves o quizá ninguno, a diferencia de los tipo E que sí generan elevados picos de insulina y estos son los que nos llevan a las enfermedades, ya ves hipertensión, diabetes, hígado graso, obesidad, sobrepeso, problemas de tiroides, de ovarios poliquísticos, entre otros, incluso las enfermedades inflamatorias como la artritis, entre otros, ¿vale? Entonces, tener eso claro, listo, entonces voy a colocar una imagen acá en pantalla de lo que muestra un plato de comida que está dividido en cuatro partes, tres de las partes de ese plato de comida deben ser de alimentos tipo A o amigos de la salud que incluye las proteínas, llámese carne, pollo, pescado, huevo, el queso, ¿cierto? Incluye las grasas de origen animal y de origen vegetal solamente tres, que serían la de aguacate, la de coco o la de oliva, ¿vale? De resto, los otros tipos de aceites se consideran proinflamatorios y que realmente no nos ayudan a tener una muy buena salud. ¿Qué más viene aquí? El agua, no se incluye los jugos de fruta, ni siquiera las frutas tampoco. Incluye más bien las verduras y los jugos verdes, ¿perfecto? Y los alimentos sí, pues, es lo que a gran mayoría de las personas nos gusta, lesimosamente, y tiene que ver con el tema de todos los carbohidratos, todas las harinas, harina de trigo, de arroz, de maíz, todo lo que es el pan, las arepas, la papa, la yuca, todos esos tubérculos, los granos, las frutas, inclusive, y los jugos de fruta. Ahora bien, ¿quiere decir eso que no los puedo consumir? No, también es un error decir que no lo voy a poder consumir. Entonces, si yo quiero una vida, digamos, feliz, comer, sin pasar hambre, y sin embargo tener una muy buena salud, ese es el tipo de dieta ideal para ti, ¿vale? Entonces, y de hecho nos ayuda a controlar el sobrepeso, y nos ayuda a manejar la gran mayoría de las enfermedades, todas las personas que pueden mejorar de sus estados de salud, solo con llevar este tipo de alimentación, o este tipo de dieta tan importante y tan básico. Entonces, hablando del tema de la insulina, quiero que nos quede claro. La insulina es una hormona producida por el páncreas, que tiene una función vital en nuestro metabolismo. No podemos hablar, o no podemos seguir adelante si no tenemos este concepto claro, para que podamos entender el porqué de las cosas, de dónde vienen y para dónde van. Entonces, la insulina, producida por el páncreas, se eleva en sangre en la medida que yo elevo mis niveles de glicemia en sangre también. ¿Por qué? Porque las células, para poder obtener energía de lo que consumimos, de los alimentos, necesitan un estímulo, que solamente lo tiene la insulina, que es como si tuviera una llave, y llega la célula y le abre una puertecita para que pueda entrar la glucosa dentro de la célula, y ya entonces la célula, sí, a través del ciclo de Krebs, produzca toda la energía que nosotros necesitamos. Hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa? Que la insulina, se considera que es una hormona que también nos deposita la grasa, o los excesos de carbohidratos, de azúcares, cuando, digamos, sobrepasa lo que necesitamos en un requerimiento diario, pero lo va a guardar para otro momento. Entonces, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en el hígado, de forma, lo que nos puede generar un hígado graso, nos puede, incluso en el músculo, también, y también en la parte visceral. Entonces, nos crea esa barriguita llena de pura grasa, y que realmente es un peligro tenerlo. Entonces, también con el tiempo, ¿qué pasa? Si yo no cambio mi forma de comer, mi forma de alimentarme, al ser los niveles de azúcares y de insulina altos, con el tiempo esto no me va a generar inflamación crónica. Y la inflamación crónica quizá no duele, conscientemente no, aparentemente no, pero realmente va trabajando negativamente nuestro cuerpo. Y con los años empezamos a decir de muchas cosas, que va a ser Alzheimer, Parkinson, problemas coronarios, problemas digestivos, problemas articulares, de piel, alergias, problemas del tiroides, del páncreas, del hígado, en fin, la gran mayoría de las enfermedades se relacionan con eso. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos ese concepto totalmente claro en nuestra mente. Ahora podemos hacer una dieta en la cual podamos comer de forma sana, de forma balanceada, entre comillas, porque realmente hay que tener otros conceptos que iré explicando en otros videos. Qué importante tener en cuenta es que todos los cuerpos no son iguales. Entonces puede que a unas personas algo le haga más bien que a otras. Entonces, pero de modo general vamos a hablar en este video de lo que es la dieta 3x1. Entonces vamos pues a la siguiente imagen que les voy a mostrar de un ejemplo de lo que sería un plato de comida. Vemos que tienen gran parte, son puras verduras y proteínas, y una pequeña parte de un alimento tipo E, los enemigos las saludos que engorden. Entonces, por ejemplo, un desayuno, un desayuno puedo hacerme dos huevos, un aguacate, y me hago una bebida, que sería el alimento tipo E, o me puedo comer una porción de fruta. ¿Vale? En el almuerzo, ¿qué sería? Entonces mi almuerzo puede ser una carne, un pollo, un pescado, o cualquiera proteína de mi preferencia, me hago un poquito, una porción pequeña de una harina, o puede ser granos, con una porción grande de ensalada, de todos los colores, y me puedo hacer un vaso de agua. Le puedo aplicar incluso notas cítricas a ese vaso de agua. ¿Listo? Entonces, a que entre comidas me da mucha hambre, a la media mañana o media tarde, como una proteína, porque no me va a generar picos de insulina. Aprovecho y hagamos un paréntesis aquí para decir que no es necesario, de hecho es falso, que uno tenga que comer cada cuatro horas, y quien lo diga es cerrado, y debe de cambiar desde ese mismo instante ese concepto, si es que uno lo tiene. ¿Vale? Porque realmente es dañino, más que beneficioso. Ahora bien, entonces ¿qué puedo comer a la persona si le da mucha hambre? Una proteína. Puede ser un chicharrón frito con su propia grasa, puede ser una carne, un pollo asado, ¿sí? Puede ser una porción de ensalada de mi preferencia, y no estoy aguantando hambre. Pero como no estoy elevando la insulina en sangre, no se va a acumular grasa en mi cuerpo, por tanto, voy a bajar de peso, y se va a desinflamar mi cuerpo también. Y por ese tema de las desinflamaciones que puedo controlar a través de la alimentación, ciertas situaciones como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, el sobrepeso, entre otras cosas más. ¿Está bien? ¿Todo claro allí? Si hay alguna duda o inquietud, puedes dejarla en los comentarios, que yo con gusto la responderé apenas pueda. Pero bueno, espero haber sido suficientemente claro en este video. Si es necesario repetir algo, lo haré en otro video, en otro momento. Pero hasta aquí he hablado de forma general, pero muy sencilla. ¿En qué consiste la dieta 3x1? ¿Vale? Y cómo se debe llevar, y que no se aguanta hambre, es un estilo de vida, es cambiar los paradigmas que tengo en mente acerca de eso. ¿Vale? Entonces, para dudas, inquietudes, con mucho gusto, déjanos en los comentarios, con todo el gusto lo responderé en una próxima ocasión. Me despido sin más. Aquí tu servidor es el doctor John Mauricio Díaz. Y a salud.